Hay veces yo pienso que las personas de la comunidad LGTBI, y yo sé que este tema es delicado, quieren dar pesar y saquen clip y tírenme mierda y me quieren tirar, pero es que la verdad... Resulta que últimamente ha pasado algo conmigo y es como un fenómeno viral, una cosa muy bestial que no se veía hace mucho tiempo. Entonces esto lo que está haciendo es que primero sea un dolor de cabeza para los influencers, porque los influencers que hacen publicidad engañosa en este momento hay un man que está más pegado que ellos que le está dando duro en la cabeza con un palo diciéndole eso no se hace. Entonces tengo un montón de influencers que no hacen sino estafar gente que están con rabia por todo lo que yo hago. Eso por un lado. Segundo, hace mucho tiempo la gente no ve televisión, ya que no ve televisión, huevón hablando claro. ¿Sí me entiendes? O a mucha gente. Entonces ya nadie no ve televisión, la gente ya no le gusta ver televisión y por eso la televisión ahorita está inventando que... Por eso es que la casa de los famosos eso les vende porque pues obviamente, huevón, la gente le gusta ver eso. Y segundo, pues, parce, ustedes cuando en la vida habían visto que lleven cinco días seguidos en Caracol hablando de un hijueputa creador de contenido, parce, en streamer. ¿Cuándo, huevón? Ni yo cuando era cachorro que veía Caracol antes de irme a estudiar, ¿me entienden? O sea, literalmente, son tantos ojos encima, papi, que es que es televisión, noticieros, periódicos, revistas. Papi, estamos hablando de todo y lo peor es que todos los que están hablando, están hablando mierda. ¿Qué es que eso es lo peor de todo, huevón? Están hablando mierda. Entonces, en este momento estamos, ¿cómo se dice? Literalmente en el ojo del huracán. Pero hay muchas cosas, huevón, que yo quiero explicarles ahorita para que la gente lo entienda porque al final, cabo, mi comunidad es la que le está dando frente a eso. Hablando claro, huevón, yo estoy por aquí, yo estoy por allá, yo estoy haciendo mis vueltas y ustedes, gracias a mi comunidad, es que yo puedo seguir trabajando porque ustedes literalmente le dan frente a todas estas polémicas, huevón. Ustedes son los que salen ahí y acribillan a todos mientras yo me encargo de lo que a ustedes les gusta que yo haga y yo por eso se lo agradezco de todo corazón. Pero aún así, poco a poco eso va afectando porque gracias a esas cosas es que a mí me toca financiar todos mis eventos, gracias a esas cosas es que a mí me toca financiar todos los proyectos míos porque una marca le duele el culo, literalmente, patrocinar algo porque alguien sale con una noticia falsa, eso siempre se va a ver. Bueno, el caso es que todos estamos conscientes y todos estamos claros, papi. Yo creo que no hay mucho que decir. La mayoría de gente que habla de mí es porque obviamente necesita visitas. O sea, papi, eso no le dé por otro lado, no sea tan ingenuo, no sea tan tonto. Eso es porque quiere sí o sí visitas, quiere sí o sí alcance. Usted no habla de una persona que no conoce, si usted no quiere ganar algo, ¿sí me entiende? Entonces, como todos saben que les funciona hablar de mí, en este momento estamos en un ojo de un huracán pesado, que estamos hablando de pesado. O sea, eso es en todo, en todo, en noticieros, revistas, periódicos, artistas que lo mencionan uno en sus canciones porque todo eso da rating hacia ellos, porque la verdad es una comunidad grande la que tenemos y estamos haciendo un cambio. Bueno, voy a empezar por el primer tema de todos, que es la situación que yo estoy pasando en este momento. Yo no estoy estresado, lo aviso de una vez. No estoy como que, uy, gonorrea, se me va a caer la vida, uy, eso. Pero sí es una cantidad de liga que estoy soltando innecesariamente porque me tienen acribillado. En este momento, yo he recibido... O sea, vean la estupidez, de verdad, se los juro. Yo he recibido por ahí unas 20 tutelas. 20, no estoy hablando mierda, weón. Tutelas que pronto pueden llegar a demandas porque yo dije que Ibagué tenía huecos. Eso todavía está vigente. La gente que piensa que eso todavía está vigente. O sea, solo hábleme de esas mierdas. Hábleme de que yo ya no puedo decir nada públicamente porque alguien me quiere demandar. Y ustedes, pues, ven redes sociales y todo el mundo diciendo que Bogotá es una mierda, pero a esa gente no le hacen nada. Entonces, en este momento yo estoy que no puedo abrir la boca, papi, porque es que todo el mundo me quiere demandar. Todo el mundo, cucho, me quiere atacar. Entonces, eso sí o sí me toca pagarle abogados para que... Esperen que Samy tiene este computador vuelto una mierda. Cancelar escaneo, ya. Bueno, ya. Y sí, bueno, eso por un lado. Demandas de personas. ¿Saben cuál era la demanda? Yo no sé ni quién hizo la demanda. Yo creo que fue un político ahí y todo. Que gracias a mi comentario, bajo el turismo ni bagué. Nunca han tenido turismo, hijos de puta. Nunca. Nunca han tenido turismo. Van a meter la culpa a mí, weón. No conozco a la primera hijueputa persona que diga voy de vacaciones en Ibagué. ¿Por qué les da rabia, weón, que uno diga la verdad? No conozco el primer socio que me diga ¡Ey, papi, qué! Nos vamos de vacaciones en Ibagué. Papi, la verdad, weón. Usted divague y usted mismo sabe que sí. Usted divague y usted mismo sabe que usted no va a vacaciones en Ibagué. Usted se va. Ahí mismo vacaciones, usted se abre de su ciudad porque es que la realidad... Entonces, yo cojo, lo digo acá y que yo afecte a la vuelta. Y bueno, cada vez destacar públicamente, lo digo. Ellos los que tienen rabia es porque también me intentaron contactar porque es que así ha pasado todo. Vean. ¿Saben por qué yo digo que ellos quieren visitas? ¿Saben por qué yo digo que ellos quieren sí o sí llamarme atención y quieren que yo trabaje para ellos? O sea, o haga cosas para ellos. Porque cuando pasó lo Ibagué, el mismo gobierno nos ofreció dinero para que nosotros fuéramos allá. Ah, vengan aquí, Tintin, nosotros le pagamos todo, seguridad. Y es como que primero quieren hacer las cosas mal y después quieren hacer las cosas bien. Y si uno no acepta, entonces ya uno es el problema y lo atacan a uno. Estamos hablando del gobierno, papi. Que es que estamos hablando de que... Ey, ¿ustedes creen que yo no ando con miedo ya por ahí? A mí me toca cuidarme un montón. Papi, ¿ustedes creen que a mí me toca andar con seguridad y andar así? Porque es que, hueón, yo ya no sé quién me quiere hacer daño. Ah, que huesco le está muy extremista, papi. Es que usted no está en mi posición. Usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Y es una cosa que usted dice, socio, ¿de verdad esto me está pasando, hueón? ¿De verdad esto es real? O sea, estamos hablando, claro, hueón, de que es que a mí me están demandando porque yo dije que Ibagué tenía huecos, pa. Eso que tiene, bro, eso... O sea, yo no puedo abrir la boca. Yo no puedo dar mi opinión. Al fin y al cabo, esto de redes siempre es dar su opinión. Papi, a mí, literalmente, me están criticando la libertad de expresión. Pa, me la están mochando de entrada. Eso por un lado. Ahora, segundo, lo de caracol. Que es que eso es una cosa que no tiene sentido. Bueno, caracol y un montón. No solo caracol. ¿Para qué vamos a decir mentiras? Ahorita hay una demanda que, bueno, eso llegó a la Corte Constitucional porque nosotros no apelamos. A ver, ¿cómo lo explico? Cuando usted lo demandan, usted le tiene que pagar a un abogado para que su abogado dé la contra de eso y no llegue a un punto más allá. ¿Qué pasó? Que nosotros realmente pensamos que eso no iba a llegar más allá. Hablando claro, hueón. Es como que, papi, ¿a mí cómo me van a demandar? ¿Yo cómo me voy a meter en un problema? Por hacer lo que yo hago, que es hacer chistes de humor negro. En realidad, eso fue un chiste de humor negro. Que todos saben que fue un chiste de humor negro. Entonces, yo dije, bueno, no creo que eso llegue a pasar, papi. Y pensando, yo, tantas cosas importantes que están pasando en este momento en Colombia como para que se enfoquen en esa mierda. Eso tiene que ser una... Eso tiene que ser algo absurdo. ¿No? Eso tiene que ser una cosa estúpida, dije yo. Imposible, hueón. Yo no creo, brother. Hablando claro. Bueno, pasó. Resulta, hueón, que... Llegó a la corte. Ellos, en vez de hacer algo más importante, se enfocaron en un pelado que había tirado un chiste con eso. Bueno, resulta que varias cosas de las que han dicho son cosas falsas. O muchas cosas también son mentira. Ejemplo. Vean, pues, esta mierda que es que esto no tiene sentido. Y vean, porque yo digo que ellos quieren mi atención. Cosa que no van a tener nunca. Jamás. Vean, yo puedo estar en la inmundicia. Yo nunca jamás les voy a dar una entrevista. Porque es que lo que quieren... Papi, radios, televisión, un montón de gente no hace sino buscar entrevistas. Pongamos, papi, porfa. Porque es que realmente esto es un tema que yo no quiero hablarlo con un niño de 12 años o de 15, hablando claro. Yo quiero que aquí esté gente adulta, papi, porque es que esto ya es problemas legales. Esto ya son cosas que yo quiero hablar con mi comunidad. ¿Sí me entiendes? No, peladitos. Resulta y acontece. Píllen pues esta mierda que es que esto no tiene sentido. Caracol. Caracol. Uno de los periodistas de Caracol le escribe a Carlos, que es mi manager, a las 7 de la mañana un domingo que quieren hablar conmigo para yo tener la oportunidad de expresarme y también defenderme. 7 de la mañana un domingo y a las 12 del mediodía ya estaban saliendo Caracol a decir que habían intentado contactarnos y que no habían tenido respuesta. O sea, imagínense lo absurdo que suena eso. Me están contactando a mi manager un domingo a las 7 de la mañana. Nos dieron 5 horas para responder un domingo. O sea, que ese canal esté en bancarrota y que esos hijueputas tenga que trabajar un domingo no significa que mi manager también. Mi manager está relajado en su penthouse parchado, weón, tomando vinito. Y por eso el domingo se levanta a las 2 de la tarde. Todo eso ya no es culpa de nosotros que la gente de Caracol trabaje hasta los domingos porque están en bancarrota. Entonces, a mí escribe a mi semana, papi, que es que en semanas que nosotros trabajamos, ¿sí me entiende? No nos puede escribir un fin de semana a las 7 de la mañana, domingo, pensando que yo le voy a responder sí, sí, de una. O sea, que se creen, weón. Eso ya es calumnia, ¿sí me entiende? Ahora, usted quiere defenderse de eso, ¿a son de qué? Meter otro abogado, meter eso, si es un proceso que va a durar por ahí un año. Por ahí un año va a durar ese proceso. O sea, que en este momento yo estoy literalmente accediendo a todo para que me dejen en paz. Es lo que me está tocando hacer, acceder a todo, dejar que todo pase y que no me importe un culo, literalmente. Gracias. Bro, de verdad. Yo te dije. Bro, a esa marica le encanta el alcohol, weón. No, te pregunté, me dijiste, tráeme algo de tomar, pues. Bro, bueno, el caso, eso está por ese lado, eso es algo que no sé, no sé cómo, vean, en este momento, muchachos, yo, yo, yo quiero acceder a todo, la verdad, yo quiero acceder, y es estúpido, bueno, lo que piden, hay un montón de videos que de pronto después lo reaccionamos, de gente diciendo, yo ya quiero ver el video de Huesco, el pidiendo perdón, ay, Dios mío, me muero a ver por ese video, y es como que, bro, o sea, son tanta rabia, me tienen tanta envidia, que creen que porque yo hago un video de esos, eso a mí, me va a perjudicar, es como, yo voy a seguir siendo yo, mi hermano, si yo hago un video de esos, yo no pierdo un culo, brother, y empezando porque, hablando claro, cuando pasó lo de la corte, yo lo primero que le dije a Carlos es, brother, si yo hace rato pedí perdón, yo no tuve que esperar una tutela, yo no tuve que esperar una demanda, para yo salir a pedir perdón, y decir que estaba mal, porque ojo, yo sé que todo eso fue un chiste, yo lo tengo claro perfectamente, pero también aprendí muchas cosas, por medio de esa fue una huevón, y hablé con mucha gente, que era amiga mía, que se sintió ofendido, papi, a mí me llegó un parcero, y me dijo, brother, por ese chiste que tú tiraste, que yo no sabía que era chiste, yo me sentí mal, porque yo llevaba, por ahí, unos cinco años, intentando salir del closet, y que mi streamer favorito, coja y diga eso, hace que me ofenda, así me entiende, son cosas que usted dice, papi, imagínese un seguidor huevón, con, con, siguiéndolo a uno, papi, usted tirase un chiste, eso es tan pesado, y que de pronto él no entiende, que sea un chiste, y se ofenda, y se sienta mal, y ya con menos razón, quiera salir del closet, porque nosotros estamos diciendo, que si un hijo mío, sale trans, lo empalo, porque así son los noticieros, obviamente, sea como sea, pero estamos hablando de que, eso fue un chiste pesado, y ustedes saben que yo a veces, tiro chistes muy pesados, pero ellos en ese momento, están en una lucha, brother, que es una lucha huevón, que es heavy, me entiende, ahora el verdadero problema, es el siguiente, parce, hay veces yo pienso, que las personas, de la comunidad LGTBI, y yo sé que este tema es delicado, quieren dar pesar, y saquen clip, y tírenme mierda, y me quieren tirar, pero es que la verdad, parece que quieren dar pesar, que quieren dar lástima, y que no quieren huevón, seguir avanzando, en su lucha entre comillas, ojo, desde que yo lo veo, ¿por qué? porque papi, yo cometo un error, salgo, porque yo quise, cuando nunca lo había hecho, a pedir perdón, porque yo salí, y pedí perdón, dije lo malo que había hecho, dije por qué había afectado, y por qué estaba pidiendo perdón, hice que mucha gente, cambiara la mentalidad que tenía, y aún así salen, y me siguen criticando, ah no, es que un perdón no es suficiente, entonces, ¿qué quieres mi hermano? ¿qué quieres broder? ¿tú crees que uno puede cambiar, un pensamiento que uno tiene, de tantos años, del humor negro que yo tengo, de un día para otro broder, yo estoy pidiendo perdón, me estoy reindicando hueón, ¿qué le cuesta a ellos, aceptar un perdón parce, a lo bien? y eso fue toda la comunidad, que me cayó encima, entonces, papi, ¿quieren dar lástima de por vida, o quieren avanzar, queremos progresar? Porque si usted va a España, hueón, hay gente que está súper avanzada, hueón, allá todo eso está normalizado, allá todo el mundo, hueón, viste como quiere, le gusta el que quiere, papi, allá todo está, y usted en Colombia, todavía usted va a los barrios, y usted ve, y usted dice, ah, está con hora tan caco, ahí se marica gay, allá todo el mundo se burla de eso, entonces, eso es un proceso, hueón, y la persona que se reindica, pues hay que apoyarlo también, mi hermano, porque es que al final cago, yo también soy una voz, que llega a mucha gente, entonces, yo cojo, pido perdón, digo un montón de cosas, por así decirlo buenas, y no lo aceptan, entonces, como que, ¿qué más quieres que haga, bro? La verdad, hablando claro, ya llega un momento donde da rabia, cuando a mí me dijeron que yo tenía que salir a hacer ese video, yo ni siquiera sabía que eso era obligatorio, yo le dije a Carlos, papi, yo lo hago, yo lo hago, es más, en este momento se está pelando, esa, esa, todo eso, toda esa vuelta está pelando, yo no puedo hablar mucho, pero ahí se está pelando con el abogado, y yo sé que nosotros vamos a ganar eso, y si yo voy a ganar eso, y lo llego a ganar, aún así yo les voy a hacer el video, para que ellos vean, que es que yo el primer video lo hice sin ninguna demanda, y ninguna tutela, y este segundo video, aunque yo gane, lo voy a hacer, y yo sé que voy a ganar, y aún así lo voy a hacer, para que vean papi, que es que yo estoy hablando claro, yo sé el error que cometí, yo sé lo que pasó, yo sé hasta lo que trascendió eso, pero también, como llega eso muy lejos, aprendan también a aceptar disculpas, weón, aprendan a aceptar las personas que se reindicaron, y están en este momento apoyándolos, no se pongan, weón, a decir, no, es que un perdón no es suficiente, que les paguemos, o qué, estamos en un proceso, papi, somos un país que no está tan desarrollado como otros, y vean que es que eso pasó hace tanto tiempo, y ahorita es que están activando eso otra vez nuevamente, eso ya pasó hace mucho, brother, y otra vez siguen pegados de eso, porque hay una periodista que sale diciendo, Westcull creció en redes sociales a base de homofobia, xenofobia, machismo, y es como que, tú estás hablando de un clip de hace meses, todavía de mí, tú crees que eso fue lo que me hizo llegar al punto en el que yo estoy, si yo ni me entero de eso, parce, yo ya ni mantengo en Colombia, weón, yo no hago sino viajar, hacer eventos, stream, hacer cosas grandes, me vienes a decir a mí que yo crecí solo por eso, o sea, papi, ¿saben qué yo creo? La verdad, hablando claro, yo creo que hay alguien que está pagando, y está pagando mucho billete para que la, eso lo hacen los streamers, los creadores de contenido de Colombia grandes, que les pagan a periódicos, les pagan a noticieros, porque esos reciben cualquier plata solo para hacer lo que ellos quieran, y es impresionante que de la nada, todo el mundo salga y empiece a hablar de eso, y empiece a hablar mal de mí, es muy, o sea, yo estoy seguro que alguien tiene que estar bajándose de la funda, porque vio que está perdiendo la guerra, es la verdad, está perdiendo la guerra, bro, se está dando cuenta, huevón, que hay alguien que le pasó por encima fácil, que hay alguien, huevón, que está haciendo la diferencia, y porque es la verdad, y yo mientras esté donde estoy, prefiero que me juzguen por como yo hablo, me juzguen por lo que yo digo, siendo yo, a yo ser una persona, que no sea yo, y tras de eso, robe a gente, porque es que papi, hay una cantidad de estafadores, aquí yo no estoy hablando de uno, ni de dos, ni de tres, estoy hablando de muchos, estamos hablando de muchos, esa es la cantidad de estafadores que hay en Colombia, entonces llega uno, que coge y habla la real, y no saltan uno, sino que saltan cinco, diez, quince, y se unen, porque es que papi, eso es una cantidad, gracias a caballete, dejen de poner nombres, porfa, es una cantidad de gente, que se está uniendo, huevón, a atacarlo a uno, entonces, en este momento, gracias a mi comunidad, yo soy el bueno, pero gracias a las redes sociales, pa' lo están haciendo quedar uno como una mierda, y estamos en ese proceso, papi, que es que, está pesada la situación, está pesada, huevón, estamos en el proceso muchachos, eso es por el otro lado, entonces vean, en este momento, son varias demandativas, un montón de cosas, eso es muy estresante, huevón, porque usted sabe que hablar con abogados, eso es una pereza, ni la hija de puta, y bueno, nosotros estamos apelando a lo de la comunidad LGTBI, como digo, a mi eso no me interesa, yo salgo y cojo y hablo, y digo que pedí perdón, yo ya lo hice una vez, yo lo hago dos veces, yo prefiero hacer eso, huevón, los abogados, porque quieren apelar, y obviamente, ellos quieren el bienestar mío, huevón, pero yo salgo y hago eso, yo no apelo a esa huevón, para lo de Cosio, bro, es salir aquí, y hablar, y decir, hey, es que Cosio no es un estafador, eso es lo que él busca, huevón, pero que, yo prefiero ir, y hacer y apelar, porque yo sé que yo estoy defendiendo lo que yo dije, a mí me gusta defender lo que yo digo, brother, y porque yo sé, huevón, que es que, hay que, hay, 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 hay que, parece que tampoco hay que tirarse para atrás, pero que todo eso, huevón, genera un montón de estrés y un montón de cosas, huevón, esa gente tiene que estar muy desparchada para estar en esa, huevón, muy desparchada, pero muy huevón, de verdad, ponirse a demandar y eso, papi, usted tiene que estar desparchado hasta la mierda, usted tiene que estar en la inmundicia, a lo bien, uno no tiene tiempo para eso, huevón, uno tiene que estar ya desesperado, desesperado, brother, eso haciendo que, que gira de medios, que eso, brother, ponete a trabajar, mi hermano, y trabajar bien, que es que cuando usted trabaja bien, las cosas salen bien, y no tiene que ponerse uno a demandar a alguien, ustedes creen, huevón, que yo voy a demandar a caracol por lo que está diciendo, me vale verga, todo el mundo sabe que es mentira, el que demanda es porque sabe que es verdad, cuando usted enoja es porque sabe que es verdad, papi, usted le arrabia a eso, pero cuando usted sabe que lo que están hablando usted es mentira, usted sabe que las personas más importantes y la gente que usted lo quiere, sabe qué clase de personas es usted, usted no tiene que ponerse a inventar a alguien, huevón, usted, que hablen y digan, brother, lo que quieran decir, que inventen, papi, porque es que, ey, ya no se trata, muchachos, de que uno sea malo, vean hasta donde llegó el, yo subí una foto a un gallinazo, es que parece broma, yo subí una foto a un gallinazo, y salieron todos los medios de comunicación, a decir que yo era un maltratador animal, ahora, subo la foto del gallinazo, sale un periodista a decir que yo soy un maltratador animal, llamo yo al periodista, le hago una broma telefónica, y ahora resulto yo maltratador animal, y que estoy amenazando de muerte a los periodistas, si me entienden, bueno hasta donde está llegando esta mierda, que es que ni porque yo bromeé, por la calumnia que me hicieron a mí, ahí yo estoy, o sea, yo pierdo por todos los lados, porque tengo todos los medios de comunicación, encima mío, mencionando mi nombre, para ver si rascan algo, estamos hablando de una foto, que no era mía, que yo subí un gallinazo a mi Instagram, estamos hablando de que yo dije que Ibagué tenía huecos, y ustedes saben que yo solo he dicho de Cúcuta eso, porque a nosotros jodemos con esa mierda, yo como cuánto no juego con Medellín, diciendo que Medellín está yendo de perico, solo me falta que me saquen de Medellín también, es como que Dios santo brother, que estamos pasando en este momento weón, pero bueno, yo siento que, yo realmente tengo que seguir siendo lo que yo soy, seguir activo, yo no puedo cambiar la cosa que yo soy, a mí lo que verdaderamente me preocupa, es que cada vez que pasa el tiempo, cada vez es como que más nos limitan a nosotros, a decir lo que queremos decir, cada vez es como que más, nos están silenciando weón, usted papi, usted ya no puede abrir la boca, porque usted lo quieren silenciar parce, hablando claro, y no, a ver, yo de verdad, siento que lo que yo hice, de la comunidad LGTBI, todo estuvo mal, yo lo digo, pero si hay una persona que no está de acuerdo, con que un hombre, esté con otro hombre, yo siento que eso tampoco es de juzgar weón, porque vean lo que le hicieron a JH, a mi religión, dice que eso no está de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con eso, y cogen y le meten una funa, y es como que sí o sí, tenemos que estar opinando como ellos, o si no te funan, ¿dónde quedó la libertad de expresión de todo el mundo weón? Y cada vez eso está más regulado, o sea, cada vez, tú tienes que literalmente weón, opinar como opina todo el mundo, ¿ustedes ya han visto eso en las series de Netflix? ¿ustedes ya han visto eso weón en las publicidades? Que ya son cosas que usted dice, uy, Dios mío, es algo, eso es lo que verdaderamente me preocupa weón, que yo digo, parce, están silenciando a la gente por dar su opinión, es como que weón, que estamos dando, es la opinión de él, ¿qué te importa la opinión de él weón? Hablando claro, ¿qué te importa, brother? Es la opinión de él, ¿cómo no vas a respetar la opinión de él? Tenemos que opinar sí o sí como tú, para encajar, y esa misma gente, es muy tonta weón, porque cuántos influencers no van a esas marchas LGTBI, y se pintan la cara, solo para ganarse ese público, cuántos artistas no lo hacen, esa fue una estrategia de Bad Bunny también, ponerse falde y hacer eso, para ganarse todo el público, ese público muy grande, entonces ya mucha gente lo hace literalmente, de una manera falsa, solo para encajar con ellos, y cuando llega alguien real, que dice una opinión real, lo funan, entonces, estamos pasando por ese proceso, ahí vamos a ver qué tal, qué resulta todo, yo le voy diciendo, de una vez les digo, yo soy para un montón de cosas grandes, estoy por un montón, ustedes no saben los proyectos que tenemos nosotros, a futuro weón, son verdaderamente cosas grandes, no es lo que han hecho allá weón, o sea nosotros de verdad, vamos a pasar la línea, vamos a hacer cosas que la gente diga Dios, cosas que nunca se habían visto weón en Colombia, stream fighter este año, es algo que no se había visto, una pelea de boxeos, con presentación de artistas, mientras la gente baila, toma y se come su hamburguesa, o sea eventos hijos de puta, que no se ven en Colombia, que solo usted ve aquí en Estados Unidos, eso se va a hacer allá, festivales, cosas que yo quiero hacer bacanas, en tres días abre mi discoteca, la discoteca más grande de Medellín, mil ochocientas personas van a caer en esa discoteca, donde yo voy a hacer mis festivales, papi yo no estoy, para responderle, a unos periodistas que trabajan los domingos, yo no estoy para eso bro, tú estás hablando con un man weón, que hace esto ya por hobby weón, toda la gente sabe, que yo tengo un montón de empresas, un montón de cosas duras que hacer, como para ponerme en esa, si a mí me coge y me demanda la ley, porque la ley de Colombia es una mierda, hablando claro de una mierda, son capas weón, de que yo me voy a juicio, porque el juicio que yo voy a hacer weón, contra apelando todo lo de cosio, es un juicio muy largo, y yo soy capaz de que pierdo, con todas las pruebas del mundo, con todas las promociones que se hicieron, con todo eso, soy capaz de que pierdo, y me toca a mí pagar, eso puede suceder, y hay una probabilidad muy grande, de que suceda más eso, porque así es la ley, así es la ley weón,